Este día 26 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Dan Clark. Nació el 26 de febrero de 1912. Falleció el 11 de septiembre de 1998. Dan Clark, su verdadero nombre era Bernard Zambiel y nació en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, siendo sus padres Samuel y Rose dos inmigrantes judíos. Graduó en la Universidad Cornell y siguió estudios de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de St. John's de Queens, Nueva York. Durante la Gran Depresión fue boxeador, jugador de béisbol, albañil y modelo. Su trabajo como modelo le hizo entrar en contacto con personas del mundo del espectáculo, llegando a trabajar como actor teatral. Desde pequeños papeles, en el circuito de Broadway fue progresando hasta conseguir personajes de entidad, sustituyendo finalmente a Wallace Farr en el papel de George en la producción de 1937 de Ratones y Hombres. La gran oportunidad de Clark llegó en 1943 al firmar contrato con la compañía Warner Bros. Gracias a ello trabajó con alguna de las mayores estrellas de la época, a menudo en filmes bélicos como Action in the North Atlantic de 1943, su primera película de importancia con Humphrey Bogart, Destination Tokyo en 1943 con Cary Grant y Pride of the Marines en 1945 con su amigo John Garfield. Según Clark, fue Bogart el que le dio su nombre artístico. Para la radio, Clark encarnó a Peter Chambers en el show Crane and Peter Chambers, un programa de media hora de duración emitido entre el 6 de abril y el 7 de septiembre de 1954. En la temporada de 1954-1955, Clark en el papel de Richard Adams coprotagonizó junto a Gary Merritt, este encarnando a Jason Tyler, el drama criminal televisivo de la NBC, Justice. En 1959 retomó el papel de Humphrey Bogart como Slate en Ball Bender, una serie televisiva de corta trayectoria, y fue artista invitado en numerosos shows televisivos, incluyendo entre ellos Appointment with Adventure y Dimensión Desconocida. Este último episodio de Prime Mother, además dio vida al teniente track en la serie The New Adventures of Perry Manson de 1973. Dane Clark falleció en Santa Mónica, California en 1998. Parte de su filmografía. En 1943, Destination Tokyo. En 1954, El Grito de la Victoria. En 1949, Sin Honor. En 1943, Convoy a Rusia. En 1947, Did Bali. En 1951, Never Trust a Gambler. Esto fue parte de la vida e historia de Dan Clark en el aniversario de su nacimiento.